Se que siempre estás encendida Lo dice tu lenguaje corporal Es que esta noche eres mía Lo siento pero no voy a fallar Te voy a llevar Viene tu location y te paso a buscar Se que te va a gustar y lo vas a disfrutar Vas a disfrutar Esta noche en mayo quiero conquistarte Lentamente, todo a besarte Dame una señal y salgo a buscarte Para seducirte Baby, tu cuerpo me tiene imaginando Tu y yo en mi cuarto que estamos sudando Siempre me pide que la lleve al espacio a un vuelo alto Esta noche ven y muéstrame todo eso que sabe hacer Solo déjate llevar, yo te voy a convencer Dos botellas de Moet Y tú te saltas en mi cama Yo sé que tú quieres que te vea bien mala Una fantasía hecha realidad Tienes que aquí conmigo entre sabanas Haciendo placeres más Haciendo placeres más Ardiendo en la intimidad Una fantasía hecha realidad Tienes que aquí conmigo entre sabanas Haciendo placeres más Ardiendo en la intimidad Lady se pone bien sexy Para provocarme Siempre piensa en repetir Esta noche en mayo quiero conquistarte Lentamente, todo a besarte Dame una señal y salgo a buscarte Para seducirte Baby, tu cuerpo me tiene imaginando Que yo en mi cuarto que estamos sudando Siempre me pide que la lleve al espacio Por to' lo alto Mami, me encanta cuando me tocas Prendamos un fili para subir las notas Deseo tener todo ese cuerpo sin ropa Con esa cintura que tú tienes me aloca Con esa silueta de gimnasio Te voy a dejar ese pelo risoláceo Le vamos a dar hasta el cansancio En mi cama pide más, no quiere pararnos Yo no sé qué pasará esta noche Pero vamos a darle más en todas las cosas Si quieres destapamos la botella de rosé Y somos todas las cincuenta sombras de ti Lady se pone bien sexy Para provocarme Siempre piensa en repetir Esta noche en mayo quiero conquistarte Lentamente, todo a besarte Dame una señal y salgo a buscarte Para seducirte Baby, tú eres pa' me tienes imaginando Tú y yo en mi cuarto Que estamos sudando Siempre me pide que la lleve al espacio O un vuelo alto Dímelo yo sé Starboy Tero Rosales Tero Rosales Esto es Outstar Music Venimos demasiado mandado Desde el futuro Yeah, yeah Tero Rosales beingικunda UNTERTED Tero Rosales Tero Rosales Q Mars Tu ande expectativas To